Aplausos Muchas gracias Esta semana que pasó fue una semana de emociones muy grandes Y una de las más grandes fue encontrarme con... El domingo pasado estábamos terminando nuestra gira en Chile Y un amigo me avisa y me manda un tweet Dice, mirá esto que pusieron Era la cuenta oficial de George Harrison Y habían posteado la versión nuestra en video De no es una pena Y me quedé muy impresionado Y recibí, al par de horas llegamos al hotel Y viendo correo electrónico me encontré Con uno de las personas que maneja los sitios de George Que es la cuñada de él Que es la hermana de su viudo Olivia Diciéndome que estaban encantados con la versión Y que les había gustado muchísimo Y me felicitando y tal Y que en un par de días más se cumplían los 46 años Sí, digo bien, del año 70 46 años del lanzamiento de All Things Must Pass Que es el disco donde está esta canción Y que le iban a postear mi versión en el sitio oficial de George Entonces dijo, debo haber leído Yo todavía estaba en casa tomando un té Y recibo un mensaje de texto del ingeniero Ariel Laviña Que mezcló esta canción Que le grabamos en este teatro Y me dice, no puedo reproducir todas las palabras que dijo Es una serie Puedes creer esto, pero se imaginarán que no dijo eso Dijo otra cosa Y me quedé muy emocionado Estaba como que el día de golpe hizo como Y todo se quedó en una situación muy extraña Y después a la noche estaba mirando los comentarios y eso Y veía la carita de Esto es entre amigos, ¿no? Pero es entre nadie Me da un poco vergüencita Miraba la foto del sitio oficial de George Con una foto hermosa Y le digo, ¿Pito de George? ¿Vas a decir? Es muy fuerte Y me acordé de cuando tenía 12 años Y escuchaba esta canción Y me quedaba mirando el disco dar vueltas Y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba Y la entraba en una especie de hermoso trance Que se comunica en la música de George Porque él era un espíritu hermoso Así que en homenaje y agradecimiento Además, lamentablemente hace 15 años que no lo tenemos Y esta semana también se cumplió eso En un homenaje emocionado Esto va para George Entonces, gracias por verlo ¡Gracias! ¡Gracias! Zulón, oso y yo! ¡Gracias! La Buenada de unos contratos La canta del trancor Como a veces sin pensar Tu mano se durmó Y no lo retribuimos No te poniste Las cosas que duro el tiempo No es fácil de explicar Cuando tanta gente De al otro con tu paz Y sus armas sin ti Pensadas ya no les dejen ver El bello de ese mundo No te poniste Listo No te poniste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!